¿Qué tal Rubí? Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención Huerta. ¿Listos muchachos? ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios y en la pila del bautismo cantaron los pterodáctilos. ¡Ah, ah, ah! Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio. ¡Ah, ah, ah! Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico. Recuérdalo bien, Ángel Clásico.